Bueno, muchas gracias de la actual información y es que este primer debate puede ser muy importante y es que todos se preguntan, ¿qué va a ocurrir mañana en la noche cuando vayan y más se enfrente? Vamos a conversar sobre esto y mucho más con el analista político Carlos Salmado. Muchísimas gracias por conectarte. Carlos, ¿cuál es tu información? Estamos por ahora en este primer debate de reflexión, muchos temas por la cual al bajar, pero ¿qué piensas que será el tema de la noche? ¿Qué pasará? ¿Será más trama o será en realidad los temas que importan a los... Es una gran pregunta, porque por lo más general, los debates no es lo que hay, porque no es lo que hay, porque no es lo que hay.